Desde el sábado anterior, los ganaderos dedicados a la producción lechera de los municipios del sur del Caquetá fueron notificados por la empresa multinacional Nestlet que el 12% de su producción no será recogida a causa de la sobreproducción de este insumo alimenticio. Con tristeza, viendo que ayer tuvimos una reunión en el municipio de Albania, los ganaderos del sur del Caquetá y la empresa mayoritaria y legalmente legalizada ante el gobierno nos da la noticia de que no nos compra el 12% de nuestra producción o deja 3, 4 días sin comprar en la semana, entonces ¿qué vamos a hacer? El 12%, tocó aferrarnos a eso donde los ganaderos vamos a recibir un 12% menos de nuestra quincena, aparte de ya que no vean bajos los precios ¿Por qué? Por la saturación de la leche, el mercado que no hay mercado para aquella leche, entonces la tienen en bodegas una de las dos, nos acogíamos a esa ley o dejamos 3, 4 días sin ordeñar, entonces llegamos al acuerdo de que nos acogíamos a la ley del 12% los ganaderos del sur del sur del Caquetá El anuncio se suma a la crisis que vive el sector ganadero debido al contrabando de leche, los bajos precios problemas de salud de los semovientes y la superproducción de este producto de primera necesidad Es impresionante porque en cuanto a enfermedades donde nos ordeñemos en 3, 4 días nuestras vacas se enferman los becerros y la producción económica para pagar a nuestra gente, a todas las que le debemos No podemos cumplir con el compromiso que tenemos a los bancos Hoy por hoy el Caquetá está en una crisis y va hacia una crisis, el gobierno central no nos da la mano créanme que vamos a una crisis total y completa en el Caquetá y Colombia también porque no solo el Caquetá es Colombia, es nacional el problema de la crisis mientras el gobierno siga dejando entrar leche de otros países, a nosotros nos van a por debayar toda la vida El retraso en los pagos a las entidades bancarias son los primeros problemas de los subganaderos quienes han incumplido los compromisos debido a la crisis ganadera en el Caquetá Vean nosotros en estos momentos ya toca decir a los bancos, señores bancos denme en plaza porque no hay como pagarle Si nosotros no tenemos la leche, la quincenita, llámese de Nestlé o llámese de Quesera no hay como pagarle a todo, al tendero, al de las verduras, al carnicero, a toda la cantidad de gente, a la cadena que nosotros sostenemos Si el campo no produce, el pueblo aguanta hambre y nosotros los campesinos estamos trabajando y no tenemos la forma, los precios ni la seguridad del gobierno nos preste para nosotros sacar nuestro proceso adelante En los últimos meses la economía de la región se ha visto afectada por la crisis ganadera dejando daños colaterales en la cadena de valor, sobre todo en los derivados de la leche